El Daniel Ochoa de Leiva es director de obras públicas. Excelente decisión del gobierno del estado, de la SOTOP. Ellos llevan la obra, van a pavimentar con concreto hidráulico, van a reparar todo el drenaje, agua potable, etcétera, banquetas. Esas son inversiones del gobierno del estado. Por ejemplo, la calle Rayón tiene una inversión de 14 millones de pesos, redondeando las cantidades. Y la calle Benito Juárez, que es de la Rayón hasta la calle Méndez. Esa va a llevar una inversión de 14 millones también. Tiene un plazo de ejecución de 120 días, es decir, 4 meses. Está programado terminar la obra para el mes de julio. El mes de julio lleva un buen avance, ya prácticamente tienen ya demolido todo el concreto viejo y el asfalto que se colocó en un momento dado. Ya está bastante adelantado, ya están tirando el escombro. Ya vienen, en algunas partes, ya vienen renivelando el terreno para sacar los niveles correctos y empezar a meter el drenaje. Drenaje y agua potable. Y todos los entronques a las casas que van pasando sobre la avenida, tanto en la Rayón como en la Juárez. Van a meter concreto de 250 MR43, se le llama. Va a ser de 15 centímetros de espesor. Banquetas de 1,30, 1,35 de ancho, por todo lo largo de ambos lados de las calles. Y todo el drenaje y agua potable y los registros en cada propietario de la calle. Van a quedar muy conformes, están tomando topografía, no es nada más hacia el ojo, todos llegan a topografía para sacar el nivel correctamente.